Municipal Socialista. Buenas tardes. Esta proposición contiene dos partes que están diferenciadas. La primera hace alusión al desarrollo de la vigente Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid y, concretamente, a la Comisión Interadministrativa, en la que están presentes la Administración del Estado, la Comunidad de Madrid y este Ayuntamiento. Es una comisión que, tras diez años, sigue sin constituirse, como la propia ley encomienda al Gobierno de la Nación la iniciativa para su constitución y no se ha hecho, simplemente se pretende plantear que se ponga en marcha y se plantea, por supuesto, ya para el próximo Gobierno que salga de las urnas. Tan solo para señalar la importancia que tendría esta comisión, mencionaré algunos de los temas de los que se tiene que ocupar, como la gestión de las materias relativas a seguridad ciudadana, actos oficiales, protección de bienes y personas en manifestaciones, régimen protocolario, infraestructuras, servicios y equipamiento. También de la participación de la ciudad en los procedimientos normativos estatales que le afecten a través del derecho de consulta, tales como los presupuestos generales del Estado, así como la participación en el diseño y ubicación de infraestructuras y servicios del Estado y de la comunidad en la capital. La segunda parte plantea una iniciativa, creo que de gran trascendencia, porque se trata de constituir un grupo de trabajo para dirigir a la Asamblea de la Comunidad de Madrid una propuesta de ley para que se apruebe una carta municipal para esta ciudad. Antes de entrar en los motivos de esta iniciativa, diré que no estamos hablando de ningún estatus privilegiado para Madrid y tampoco de hacer de Madrid un distrito federal. Más bien lo que queremos es ubicar Madrid como capital en relación con el Estado, mejorar su situación como capital autonómica en su relación con la Comunidad de Madrid, pero también mejorar su capacidad como ciudad europea y como referente en el mundo. Y, por supuesto, optimizar la gestión de los servicios que dirigimos a los ciudadanos, eliminando burocracia y duplicidades. También de aumentar su capacidad de coordinación de servicios, de políticas con los municipios de su entorno. Y lo podemos hacer por varias cuestiones. Primero, porque tenemos una serie de previsiones legales que nos avalan, desde la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Bases de Régimen Local o la Ley de Haciendas Locales, que dispone que Madrid debe tener un régimen financiero especial que, después de 26 años, sigue sin regularse. Y, en segundo, porque estamos regulando una situación muchas veces de hecho. Y me refiero a lo que se llama habitualmente competencias impropias. Competencias que han sido reiteradamente alegadas por gobiernos municipales anteriores para reclamar una mejor financiación de la capital. Eso sí, casi siempre han dirigido su reclamación al Gobierno del Estado, sobre todo cuando gobernaba el Partido Socialista, sin tener ninguna esperanza en que el Gobierno autonómico escuchara sus demandas. Sea por lo que fuere el coste de estas competencias, estaríamos hablando de casi 900 millones de euros. Hablamos de competencias en relación con el urbanismo y la vivienda, la seguridad, la protección civil, las infraestructuras culturales, el desarrollo empresarial, las políticas activas de empleo, la cooperación al desarrollo, la emergencia social, los servicios sociales, la promoción de la igualdad, centros educativos, centros de mayores, juventud, atención a personas sin hogar, etcétera, etcétera. Miren, además, unas competencias que también recoge la Ley 3 barra 2003 de desarrollo del pacto local, cuyo artículo 2 establece la posibilidad de transferir competencias, 15 competencias, en relación a lo que ya he comentado, incluso de ampliarlas en virtud de la proximidad al ciudadano de la mejora de los servicios. A pesar de estas buenas intenciones, sigue sin haberse dado ningún paso en este sentido. El coste de todo esto, hasta ahora, ¿cuál ha sido? Peores servicios para los ciudadanos, mayor coste económico y, por supuesto, duplicidad. Ese es el mayor coste económico. ¿Me pueden decir que dejemos las competencias o que las llevemos a la comunidad autónoma? Bien, les diré que ya lo ha intentado Montoro y, aparte de declararle el Tribunal Constitucional esta parte de la ley como inconstitucional, ha demostrado que ha sido un desastre y lo que están, de hecho, haciendo los ayuntamientos y las comunidades autónomas, sobre todo, es paralizar, ignorar esta ley porque es inviable. Así que mejor descartar esta posibilidad. Además, también les diría una cosa y es que Cataluña ya elegirlo en favor de su capital, Barcelona. Con más motivo, creo que Madrid se merece un trato preferencial. Y, por cierto, díganle a la señora Cifuentes que no reclamamos más impuestos. Simplemente queremos que Madrid participe en la comunidad de acuerdo a lo que le corresponde y de acuerdo a su situación, a su estatus de ciudad capital del Estado, de la comunidad y a su necesidad de ser una gran ciudad europea y mundial. También de acuerdo a los servicios, a las prestaciones que merecen los ciudadanos de Madrid. Muchas gracias. Bueno, yo sí he hablado con la señora Villacis ayer por la tarde también. En todo caso, a ver, le agradezco su tono, señor Enrique de Luna. Lo que está claro, en todo caso, es que la ley de racionalidad se ha cargado la autonomía local y eso no lo podemos compartir. Nosotros no podemos compartir esa cuestión. En esta ocasión, nosotros estamos hablando de la relación de Madrid con el Estado, de la relación con la Comunidad de Madrid, también de la posibilidad de hacer consorcios con la comunidad y entre los municipios para la mejor prestación de servicios y también de más competencias y más financiación, pero no de impuestos, sino de lo que le corresponde a la comunidad. Por lo tanto, estamos hablando de organizar y evitar duplicidades. Les recuerdo, señores de Ciudadanos, que ustedes hicieron toda una campaña hablando de que había que organizar la Administración para evitar duplicidades. Por lo tanto, me sorprende su posición de hoy. Me sorprende mucho la posición del Partido Popular, porque yo esperaba, señora Aguirre, que esta vez no hiciera caso a la señora Cifuentes y que para pelear por Madrid no la hiciera caso. Esto es una pelea por la ciudad de Madrid. Pero lo que ya me sorprende mucho más es que Ciudadanos, además de en la Asamblea, aquí también obedezcan a la señora Cifuentes, que es la primera que salió a decir, efectivamente, que no estaba de acuerdo con eso, porque no quiere perder la capacidad de controlar este ayuntamiento, al igual que el señor Montoro, que es lo que llevan intentando durante mucho tiempo, en contra, por cierto, del criterio del Tribunal Constitucional. Y, miren, nuestro interés, sin duda, es trabajar para que Madrid tenga más capacidad como ciudad, con presencia en Europa y en el mundo, y prestar mejores servicios, como les digo, a los ciudadanos. Que tengamos este debate en ese grupo de trabajo, tengamos este debate donde estamos planteando, pero además tengamos este debate para ser fuertes cuando se plantee el debate del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Porque si no planteamos este debate de cara a ese debate sobre el Estatuto de Autonomía, Madrid será una ciudad que no tenga voz y presencia fuerte y consensuada por todos los grupos que estamos en esta Corporación Municipal. A eso es a lo que queremos invitarles, como Corporación Municipal, tener una posición común y fuerte que haga más grande esta ciudad. Muchas gracias.